El Alba El Sol despierta en Tucumán Ya la luna se acuna en los cerros El Sol despierta en Tucumán En Sulquigo al galope cargada de ilusión La gente va llegando a la vieja estación Es día de reencuentro, se abrazo fraternal Trinchera donde anida la amistad Es día de reencuentro, se abrazo fraternal Trinchera donde anida la amistad Antiguas tradiciones del viejo Tucumán La feria de Simoca, raíz e identidad Llamita que ilumina nuestra argentinidad Ranchito que cobija la hermandad Antiguas tradiciones del viejo Tucumán Simoca ya comienza a despertar Sabores argentinos hay para degustar Recetas ancestrales de un tiempo que se fue Entre locros y empanadas y un vinito entonador Mil historias que se cuentan de ocasión Y entre locros y empanadas y un vinito entonador Mil historias que se cuentan de ocasión Y cuando poco a poco se anuncia la oración Se arriman los cantores y se enciende el fogón Y de pronto se escucha una zamba De esas bien carperas que invitan a bailar Y de pronto se escucha una zamba De esas bien carperas que invitan a bailar Antiguas tradiciones del viejo Tucumán La feria de Simoca, raíz e identidad Llamita que ilumina nuestra argentinidad Ranchito que cobija la hermandad Antiguas tradiciones del viejo Tucumán Simoca ya comienza a despertar